Música Música Ay, Señor, sabes que muy joven soy, ay, Señor, y yo soy tu maravilloso, y el monje es tu amor. Música No, no, no digas, hoy voy un joven, cuidas a los enemantes, y ejecutarás mi orden. No, no detenerás a nadie, protegiéndote esta vez, la palabra que hoy me doy está en pie. Música 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 Música